Se definió en el noveno penal, o sea, ejecutaron nueve de cada equipo, ya faltaban los arqueros, tenían que asegurarla, si no hasta los arqueros iban a ejecutar. No, sí, gracias a Dios, como te digo, estamos con él de arriba y se nos dio lo que hemos trabajado desde el comienzo del año, ¿no? Tenemos un gran grupo, un gran pantel, la familia siempre está con nosotros y eso va a ir acá para ellos, ¿no? ¿Qué opinión del partido de los noventa? No, un gran partido, un partido intenso, sí es cierto, enfrentamos un gran equipo que supuestamente estaba para pelear, pero nosotros también salimos a proponer nuestro juego, creo que hace un tiempo lo tuvimos ahí, no se vio el gol, pero ahora en la tan de penal lo bueno que lo ganamos, ¿no? ¿Cómo ves esta posibilidad que se viene, esta ventana, esta puerta que se viene para intentar el regreso a la Liga 1 Bexon, esperar el subcampeón de la final que se viene, transmisión de gol perú entre Chabelines y Grau y tentar con el decimosexto del campeonato? No, de hecho, no, la fecha es intacta, la fecha es intacta, sabemos que tenemos otra final la semana que viene, trabajar para eso y esperemos afrontarlo de la mejor manera, ¿no? ¿Qué mensaje para la MAIE que deben estar, imagínate, con frenesí? No, que nos sigan apoyando, que este grupo va a dar cosas, no vamos a dar una pelota por perdida y esperemos llegar a fin de año con la Copa, ¿no? ¿En el penal qué pensaste? ¿En el penal qué pensaste en ese momento? De mi familia, de mi familia, mi aposa, mis hijos, mi madre, mi padre. Gracias a Yosimar, esas lágrimas de emoción de Yosimar Atoche, que definitivamente está muy emocionado, llorando por esta clasificación del conjunto de Carlos Stein. Adelante, Michael, y retornamos. Adelante, adelante. Vamos a presentar el resumen.